Si vamos al derecho, por este río, vamos a ir a dar aquí, a 2000 metros. El Collado del Río Peque es eso de ahí. El Collado del Río Peque, tendríamos que ir por aquí, a la izquierda. Como queráis, y por aquí el problema que tiene es el siguiente, mirad. Que luego aquí, aquí ya no hay pino, es pedrera, es pedrera. No, pero yo creo que luego, a mi me suena a que la vez que su fuimos, fuimos al Collado del Río Peque. Por aquí no, por aquí, por la pedro. Ya no me acuerdo, creo que sí. No, no, porque por la pedra una vez que te metes en la pedra, el Collado del Río Peque es el Collado del Río Peque. Bueno, como queráis. Por aquí el problema, luego la pedrera. Vamos para ir a andar aquí, a la vuelta, porque luego a la vuelta vamos a ir con problemas de edad. Vamos a ir con el ritmo que venía con los amigos. Eso fue por otro lado. Vamos a ir con la pista. 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 Vamos a ir con el ritmo. Vamos a ir con el ritmo. Vídeo. Ah, Vídeo. Porque todavía no podemos mover. Sí, sí, moverlo, moverlo. Vídeo. ¡Santi, muévete! ¡Guala, crees que estás para mí, qué hostias! ¿Y al río Petra? No. 42% de media. Dependiente. Ahora, 40. Eh... Venga, tío. Pues bien, después te hago un hecho que te vamos... Este es lo que tengo para... ¿Es enfermo? ¿Es enfermo? ¿Es enfermo? Sí. Claro. Es que me has quedado mal. Debe ser, ¿verdad? Ya más pasan muchas teorías, entonces... No, mira. Ah, me pongo en este lado. ¿Sabes por qué? Ya, bueno, es que le he hecho a otro a tres compañeros. Y como... Vamos, como queráis. Está grabando yo. Vale, vale. Tengo ahí... Está contado de terminarlo. A ver. Hoy hemos hecho un récord, ¿eh? Estoy calado yo. Menos de 2 horas 40. Para la carta o para... Como la de Andesos. Tía. De tu cuenta lo dejamos. Venga. ¡Guau! Salimos... Esto es lo que hay. El Menoy nos roba, como dicen los otros. A ver, ahora foto de... ¡Guau! ¿Sabes inglés? Traduces. 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 Muchísimas gracias. Es escocés. Es un inglés con mucho acento escocés. Como es un poco pequeño al lado de los nuevos. ¿O dónde es? De esto. De esto venga. De esto venga aquí. De esto venga aquí. De esto venga aquí. De esto venga aquí. ¿O dos? ¿O dos? De esto venga. ¿Dónde estábamos ahí por el mosito o hacéis la infección? No, vamos a sentir. Ya está aquí. De esto venga aquí. ¿O dos? ¿Dónde estábamos aquí por el mosito o hacéis la infección. ¿O dos? ¿Qué tela hay? Hay tela, pero se puede hacer, ¿eh? La peña de águila, ¿cómo va a encontrar? Bajar bordeando, va a ser la peña de águila y... Pero no lo hemos hecho en alguna ocasión. Es salgada. Vamos, se puede hacer sin duda. ¿Por qué se va a bajar? Alcero el oso y luego entre el oso y el pasapal, la mano izquierda, se va bordeando, se baja, se sube a la peña de águila. Esa es la peña de águila, ¿eh? Sí, sí, no, el papá lo traemos. Hay que ir con más para si yo lo hagáis. Bueno, de todas formas, a ver, con este día, con este día ya se puede hacer. ¿No tenéis los problemas de tiempo? Teniendo horas, vamos a hacer los problemas. Están seis. ¿Ven a que se ha desmitido? Claro, claro. Y cuando están seis para esa peña... Bueno, bueno. Buenas. La Tareta Montaña. Sí. ¿Eh? Bueno. ¿Cómo se llama? Vamos. Ya con su lacito. Bueno, adiós. A luego. A luego. Vamos. 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 Pero no vamos al río Peces. No, no. Podríamos ir acortando. Pero yo creo que yendo al derecho podemos acortar. Sí, sí, por esta pasamos. Sí. Por aquí debajo. Madre, eh. Vamos por debajo. Espera, Peces. Vamos. Por aquí no fue Santi. ¿El Gus? Espera, espera que no está Gus. No, no fue por ahí. Por ahí. Vamos. A ver, Gustavo. Gustavo, ¿dónde está? Creo que se ha tirado para abajo, eh. ¡Oh! Se ha tirado por aquí. Sí, sí. No blink. No blinkes. No blinkes. Porque yo creo que sí que nos da tiempo, eh. Todo porque... Puede ser que a lo mejor tornamos un poco de agua. ¡Oh! Las cosas que paramos. Por aquí ahora y a comer, casi. No, que por aquí. Ah, venga. ¡Venga, compitrenos! ¡When is and the wind? ¡Oye, Santi! A la 8 que está allí, tienes que tener a la 8-4 en el Sporting. A la 8-4 en el Sporting. ¡Vale! ¡Venga, venga, tirad! ¡Vale! ¡Oh! ¡Esta antes pesonita, cabrón! ¡Sí! ¡Yo si no pude estar mariculando! ¡A dar vueltas! Bueno, nada. ¡Sí! Tranquilos, suave suave. ¡Vale! 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 ¡Vale!